Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición de Omega 3 Insights, una cita que como muchos sabéis mantenemos con grandes profesionales de la salud, de la biomedicina y de la nutrición, donde buscamos explorar los beneficios y las aplicaciones que tienen los ácidos grasos Omega 3 de primera mano con, como digo, estos profesionales de la salud. Hoy tenemos la suerte de contar en este espacio con David Ruiz, que me vais a permitir presentarle para aquellos que no lo conozcáis. David es enfermero de profesión, actualmente ejerce como psiconeuroinmunólogo y terapeuta yurvédico, cuenta a sus espaldas con más de 15 años de experiencia en el sector de la sanidad pública española y actualmente combina la parte más científica de la medicina alopática con las enseñanzas de la yúrveda en psiconeuronutrición. David, es un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Si quieres hacer constar algo más a esta breve carta de presentación, siéntete libre. Realmente, daros las gracias Alberto, a vosotros por esta invitación, porque estoy encantado de estar aquí con vosotros, además con un referente del tema de Omega 3 como sois vosotros, la verdad. Pues muchas gracias, el placer es mutuo. Muy bien, pues nada, vamos a comenzar. Quería en primer lugar abordar un pequeño capítulo de introducción para, bueno, pues centrar a nuestros oyentes y sobre todo en primer lugar te quiero preguntar por este concepto tan integrado de la psiconeuronutrición que nos expliques o nos lo acerques un poquito para saber de qué estamos hablando y en qué consiste. Sí, a ver, entre tú y yo en este aspecto y para que lo entienda todo el mundo, la psiconeuronutrición no es más que ver al ser humano desde una parte integrativa, es decir, sin dejarnos absolutamente nada, porque está genial ver la parte de la alimentación, está genial centrarnos en la microbiota, que ahora está muy de moda, está en auge, pero hay muchas más cosas que tienen que ver, y aquí, por ejemplo, tanto la PNI como la Ayurveda hacen mucho hincapié en todo lo que viene siendo el sistema nervioso central, en las emociones, en cómo nos gestionamos el estrés, que para mí es una de las grandes pandemias actuales, y lo hemos englobado todo pues dando herramientas a todo el público, tanto alimentarias como a nivel de suplementación, siempre desde la parte natural, y sobre todo también en esta gestión del eje del estrés, estos hábitos de vida, que al final hacen que todo junto nos lleve a un estado de salud completo de verdad. Perfecto, sí, ha quedado yo creo muy claro lo que es este concepto, de todas maneras hemos ido tocando algunos aspectos que vamos a ir desgranando en distintos puntos para abordarlo con mayor precisión. Claro, yo entiendo que esa nutrición consciente, equilibrada y dirigida, evidentemente es vital para un desarrollo mental óptimo, un mayor rendimiento cognitivo, ese bienestar emocional, hablábamos antes de gestionar correctamente el estrés, es un pilar básico. ¿Destacarías algún aspecto clave para llegar a esta condición? Sí. Lo que conocemos como, no sé, hábitos de vida saludables o... Yo creo que hay varios, y sobre todo en el tipo de sociedad en la que estamos actualmente, que nos hemos, yo creo, separado mucho de nosotros mismos, yo creo que una que es básica y es gratuita es el movernos, es el ejercicio, ¿no? Sí que la gente intenta hacerlo muy perfecto y tampoco es necesario, al final el movimiento ha estado con nosotros desde el primer día y debería estarlo hasta el último. Entonces, yo creo que el deporte, el movimiento, no hace falta que sea algo muy exagerado, simplemente el movernos, ¿no? El no estar parados. Y luego dos puntos importantes, o sea, el descanso lo conocemos todos, ¿no? Al final es un punto básico para poder repararnos, si no, no nos vamos a reparar. Pero yo creo que el contacto con la naturaleza es algo que hemos perdido mucho con las grandes urbes y al final, ¿quién no se va? Yo siempre digo lo mismo, ¿quién no se va a la playa, quién no se va a la montaña dejando las preferencias a un lado y no hace una sensación de liberación en ese momento? Ese momento yo creo que es clave. Es clave y nos dice muchísimo. Estoy completamente de acuerdo. Y luego no olvidarnos que somos seres sociales, que a muchos se nos olvida muchas veces. Y también es importante. Desde luego, desde luego, sí. Yo creo que hemos tocado aquí dos ejes fundamentales. Uno de ellos es evitar el sedentarismo. Muchas enfermedades precisamente nos vienen por ahí. Y otro es lo que dices, o sea, esa gestión adecuada de, bueno, contactos sociales, de buscar estar en ambientes exteriores, movernos, pero yo creo que sin que nos suponga tampoco, pues eso, un factor de estrés. Exacto. Tenernos activos. Luego abundaremos un poquito más en el tema del deporte porque yo creo que es un pilar fundamental. Quería, David, preguntarte acerca de, bueno, pues lo hemos ido mencionando, pero para entrar un poco más en harina, en el estilo de vida ayúrveda. Sabemos, sí, de buena tinta que eres un gran defensor de la vida ayúrveda, aunque, pues bueno, yo particularmente y seguro que mucha gente tampoco conoce en detalle en qué consiste y, pues bueno, por eso quiero preguntarte al respecto sobre, no solamente la influencia de la gastronomía oriental, eso es un poco lo que todos tenemos en mente, sino, pues, qué nutrientes, qué especias también reportan beneficios importantes a nivel mental. ¿Cuáles dirías que son los principales y por qué? Yo te voy a ser muy sincero, Alberto, porque yo con la ayúrveda tengo una relación de amor-odio. Ahora sí que lo vas a tener que desarrollar. Sí, tengo muchos puntos que comparto, algunos no, y me parece que eso es lo maravilloso de las cosas, el poder discernir, decir no soy un fanático. Yo lo único que no me gusta como tal muchas veces es el tema de la alimentación, porque lógicamente no podemos extrapolar una alimentación asiática a una europea, ni el contexto genético es el mismo ni nada, entonces es la única parte que separaría un poco, ¿no? Pero en cambio, la parte de los tratamientos me parece espectacular. Estamos hablando de que los libros que tenemos más antiguos son de ellos, estamos hablando de hace más de 7000 años, o sea, es una locura, y hay evidencia científica sobre muchas cosas que se utilizan. Los más famosos, imagino que todo el mundo conocerá, típica cúrcuma, típico jengibre, el gingo biloba, tiene muy buenos usos terapéuticos, y además vosotros lo tenéis también, igual que la cúrcuma, y es bastante interesante, pero los pilares más fuertes son, sobre todo, la cúrcuma, el jengibre, y una cosa que tenemos que para mí es espectacular y es maravillosa, que es el ghee. Y el ghee me parece espectacular, porque no hace que la persona que pueda tener algún problema con la proteína de la leche se pierda sus beneficios, porque al hacer el proceso la eliminamos, ¿no? Entonces es como un extra para estas personas que dicen es que yo no puedo tomar lácteos, yo no puedo tomar mantequilla, no puedo tomar absolutamente nada. Sí, tienes ghee, no te preocupes. Y además que a nivel intestinal, es espectacular los usos que tiene. Sí, desde luego. Te quería preguntar un poquito más adelante acerca de él, pero bueno, ya le hemos ido tocando y, bueno, como tú bien dices, luego podemos hablar un poco de cómo sacarlo, de dónde sacarlo, pero tiene muchísimos beneficios, sobre todo de cara a estimular la producción de ácidos grasos de cadena corta. Exacto. Ahora hablamos, se habla muchísimo del butirato, pero bueno, son potentes antiinflamatorios a nivel intestinal y son moléculas que están produciendo microorganismos y que están ayudando a generar una capa de mucus protectora y evitar muchos problemas de endotoxemia, que es uno de los grandes vías de entrada de muchos antígenos. Luego volveremos sobre ello porque es un tema pasionante. Quería abordar ahora, David, para poner más el foco en esto, en psiconeuronutrición, quería hablar un poquito acerca de la psiconeuroinmunología. Tenemos un denominador común, en muchos casos, que es un bajo consumo en la dieta de ácidos grasos omega 3, sobre todo DEPA y DHA, que son especialmente abundantes en fuentes marinas. Eso hace que tengamos un índice omega 3 bajo, en muchas ocasiones peligroso, es decir, rozando el riesgo de enfermedades cardiovasculares, enfermedades inflamatorias crónicas, enfermedades cardiometabólicas. Pero bueno, dejando solamente, o sea, centrándonos un poquito más en qué beneficios pueden reportar los ácidos grasos omega 3 en nuestra salud a nivel psiconeuroinmunológico, ¿cuáles piensas tú que son los más destacados? Para que los que nos estén escuchando digan, bueno, es que realmente me va a beneficiar tomar estos omega 3 en estos aspectos. ¿En qué los centrarías? Sinceramente, mira, si tuviera que elegir solo dos, que me dijeran eso, puedes elegir dos beneficios, que hay muchos, ¿no? Pero si solo pude elegir dos, mira, el DHA me quedaría por toda la salud cerebral. O sea, no hay cosa, ya da igual que lo hagas ahora, para tener una buena salud cerebral, o que lo quieras hacer como prevención para el futuro, para que no haya patologías neurodegenerativas. Me parece espectacular, espectacular y una elección casi obligatoria para toda la población a día de hoy. Y el EPA por su acción antiinflamatoria. Ahora mismo nos encontramos personas que la mayoría tienen inflamación de bajo grado, es decir, es el pan de cada día. Y no se me ocurre, sí que hay muchas cosas que se pueden utilizar, pero no se me ocurre una mejor que unos buenos niveles de EPA. Incluso, y eso tú lo sabrás hasta mejor que yo, Alberto, un buen suplemento de omega-3 en altas dosis, puede hacer hasta el efecto analgésico, en pues típica neuralgia del trigénimo, esta que si alguien lo ha sufrido y nos está viendo, sabe que es un dolor, bueno, que está catalogado como el de los peores dolores que existen. Y de los caen abilitantes, de hecho. Exacto. Y incluso yo lo he visto en consulta de unas buenas dosificaciones de omega-3 y hacer ese efecto analgésico, y la persona puede hacer vida, que al final es muy incapacitante. Entonces, a nivel antiinflamatorio, para mí el EPA no existe nada comparable al EPA, y a nivel de salud cerebral no existe nada comparable al DHA. Y mira que el gingo me encanta, pero aún así, si solo podía elegir uno, me quedaba con el DHA. Yo creo que son complementarios, pero efectivamente hay un aspecto clave, y es que, bueno, nuestro cerebro tiene hasta el 15% de los ácidos grasos que componen la materia gris, es DHA, y hasta la fecha no ha habido ningún otro ácido graso que haya podido reemplazar u ocupar las funciones que tiene este omega-3. Entonces, es absolutamente imprescindible, me gustaría dejar claro que no solamente en edad avanzada, como muchos piensan, o en el desarrollo, a lo largo de toda la vida, o sea, es una molécula que, bueno, se va deteriorando con el estrés oxidativo en determinados momentos más, y tenemos que aportar en el día a día. Y como bien dices... Me gustaría hacer un apunte, Alberto, porque hay mucha gente que lo piensa, y en consulta yo lo explico. El hecho de hoy en día consumir pescado azul no implica que no te tengas que suplementar de omega-3, porque, sí, yo soy el primero que yo, tres veces a la semana suelo comer pescado azul pequeño, pero yo tomo omega-3 igualmente, todos los días, o sea, todos los días no bajo de mis dos, tres perlitas, sí o sí, obligatorias, porque soy consciente de lo que tú dices, del estrés oxidativo, del ritmo de vida que llevamos, de que deberíamos estar en un balance 1-1, 1-2, y es casi imposible con todo lo que hay, o sea, es casi imposible. Yo he visto gente con el test que tenéis vosotros en unos marcadores de 1-25. Sí, eso es exagerado. Es que vas a explotar en cualquier momento, es que te puede dar cualquier cosa. Luego nos sorprende decir, ostras, un chico de 25 años con un ictus, ya, es que no es tan raro cuando lo entiendes. Entonces, yo creo que es muy bueno comer pescado, se lo recomiendo a todo el mundo, para mí es de los mejores alimentos, pero aún así eso no quita que necesite suplementación. Completamente de acuerdo, sí. De hecho, bueno, hay, bueno, en esos test se miden otros muchos parámetros. Hay un punto que es importante, porque evidentemente hablamos de un equilibrio. Hay una meostasis entre ácidos grasos omega-6 y omega-3, que en nuestra dieta está mayoritariamente desequilibrada, hacia el omega-6 y defectuosa en omega-3, pero luego, entre uno de los omega-6, el ácido araquidónico y el EPA, tiene que haber también un cierto equilibrio, porque es que tienen funciones contrapuestas, y bueno, evidentemente, no quiero decir aquello de que en el justo centro está la virtud, pero sí que tiene que haber, pues es un equilibrio para, bueno, en homeostasis de la hemostasis, valga la redundancia, en ese perfil inflamatorio-antiinflamatorio, en muchísimas cuestiones. Y de hecho, el EPA además, bueno, tiene beneficios importantísimos como antiinflamatorio por este nivel, y porque, bueno, pues es capaz de frenar la expresión de muchas moléculas, moléculas que generan esas tormentas de citoquinas que hemos visto en, bueno, tan recientemente en el COVID, y en otras muchas enfermeras inflamatorias crónicas. Totalmente. Completamente de acuerdo. De hecho, bueno, mira, quería helarlo esto un poco con la siguiente cuestión, porque es verdad que, bueno, pues, véase por diversos factores, contaminación, estrés, nuestro ritmo de vida, una sobreexposición cada vez mayor a distintas, bueno, distintas moléculas, estamos bombardeados un poco por el estrés oxidativo. Es decir, aquí se habla mucho, todo el mundo sabemos que los antioxidantes es algo bueno, mucha gente, bueno, sin entender muy bien cuáles son los mecanismos, sabe que los antioxidantes ralentizan el envejecimiento, o hacen que tengamos menos predisposición a enfermar. Me gustaría preguntarte, David, ¿cuáles consideras tú, entre todos los antioxidantes que se conocen, ¿cuáles destacarías como principales nutracéuticos o nutrientes que sean aliados en esta batalla, en la lucha contra el estrés oxidativo? Yo creo que aquí tenemos un abanico enorme, que todo el mundo conoce sus más y sus menos, ¿no? Yo creo que antes, por ejemplo, hemos nombrado la cúrcuma, que me puede parecer muy interesante. Yo sí que hay una cosa que siempre le digo a todos los pacientes, y es que a mí me gusta ciclar los antioxidantes, es decir, que no te quedes solo con uno de decir, siempre tomo cúrcuma. Sí, es decir, hago un ciclo de cúrcuma, por ejemplo, luego puedo meter, pues, gingogiloba, yo, por ejemplo, estuve un tiempo tomando el vuestro de Q10, por ejemplo, o sea, ir mezclándolos. Sí que todo el mundo conoce el típico, que es la vitamina C, ¿no? Que al final todo el mundo la conoce, que está bien, pero mucha gente peca de solo tomar vitamina C. Claro. ¿Sabes? Y claro, es como, sí, está guay, está muy bien la vitamina C, o la vitamina E, ¿no? Que también es la típica más conocida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero ciclalos, aporta más cosas, aporta resveratrol, aporta diferentes cositas. Quercetina, entre comillas, también nos puede ir muy bien, o sea, abonoides, ir poniendo cositas que realmente vayan dando un poquito de todo al cuerpo, pero, ya te digo, una buena sinergia, pues con esa cúrcuma, si buscas algo, sobre todo a nivel cognitivo, el gingogiloba es la ostria, o sea, hablando mal y claro, a mí me encanta, yo lo conocí. Tiene muchísimos, muchísimos beneficios. Yo lo conocí muy joven por mi padre, que lo tomaba, pero cada mañana, y luego, claro, luego lo estudié, ¿no? En la parte más ayurvédica, pero cuando lo estudié, fue como un guau, o sea, ¿en serio todo esto? Porque a veces cuesta hasta de creer todos los beneficios que tiene. El primer superviviente fue el gingogiloba, que se le conoce como un fósil viviente, ¿no? Sí, sí, sí. De haber elegido de la explosión de la bomba nuclear, digo, sí, sí, es tal cual. Entonces, yo creo que es ir mezclando un poco, ¿no? Pues puedes hacer un par de meses de cúrcuma, puedes hacer un par de meses de gingo, puedes poner la Q10, puedes poner vitamina C, vitamina E, crescetina, resveratrol. A mí el resveratrol me gusta mucho, pero ya más para temas hepáticos, más concreto. Pero al final, para mí, es ir ciclándolos, la verdad. Perfecto, pues te agradezco mucho ese apunte. Yo creo que además voy a añadir una cosita más, pero yo creo que eso es fundamental. Hablabas de la importancia de irlos ciclando y irlos rotando. Muchas veces, o sea, los mecanismos que tienen estos compuestos como antioxidantes no son únicos. La cúrcuma, por ejemplo, tiene varios compuestos polifenólicos, hay antioxidantes primarios, hay otros que son antioxidantes secundarios y lo que hacen es que, bueno, pues secuestran muchos de los metales que aceleran procesos de oxidación, de ácidos grasos. Es decir, hay diferentes estrategias, no todos trabajan de la misma forma y el hecho de poderlos combinar, rotarlos, tiene ese beneficio de que al final, pues por decirlo de alguna manera, no nos dejamos ningún cabo suelto. Ahí estamos. Me parece una recomendación francamente excelente. Sí. Y, bueno, fíjate, antes lo hemos mencionado, está muy bien en esa parte de introducción, pero ahora sí que, bueno, vamos a intentar sumergirnos para hablar un poco de esa salud intestinal, la microbiota y esa interrelación que tiene, pues con todo nuestro sistema fisiológico, en definitiva, incluso el eje intestino-cerebro. De hecho, bueno, nosotros ya en este espacio hemos entrevistado, hemos hablado con profesionales y expertos en salud intestinal, la importancia que tiene, pues ese equilibrio entre distintos géneros, grupos bacterianos y no solamente de bacterias en el intestino, pues para mantener esa situación de eubiosis, ¿vale? Una microbiota equilibrada y diversa. Hoy que te tenemos aquí, David, querría profundizar un poquito más en esto y concretamente, y ya que lo hemos mencionado antes, quería preguntarte por el gui, ¿vale? Ya hemos hablado de los beneficios que tiene a nivel intestinal, pero me gustaría también, bueno, pues que la gente que nos esté escuchando diga, bueno, pues esto es todo un descubrimiento, ¿cómo lo puedo obtener? ¿De dónde lo puedo sacar? ¿Y cómo hacerlo accesible a la población? Sí, a todo el mundo. A ver, sí que es verdad que ya te digo, el gui para mí es un básico. O sea, si estás metido en Ayurveda, si estudias un poquito y no te gusta el gui, empezamos mal. Empezamos mal. Directamente, pero dejando esto a un lado, sí que al final el gui se obtiene de la mantequilla. Si nos ponemos en plan lo más reducido, lo más simplista, se obtiene de la mantequilla, ¿vale? Se hace un proceso que podríamos decir que al final no es más que un proceso de cocinado y luego filtrado, ¿vale? Pero, ¿qué conseguimos? Sobre todo lo que hablábamos antes, eliminar toda la parte esta de la proteína de la leche de vaca, ¿vale? Que realmente nos va a ayudar por un lado a que no tengamos caseína A1 que todos sabemos que luego te generan estos péptidos que no son muy interesantes, estas caseomorfinas que además nos van a inflamar y nos van a dar mucha sintomatología digestiva y tal. Pero aparte de esto, estas personas que puedan tener pues una intolerancia o puedan tener algún problema con la proteína también la van a poder consumir. ¿Y qué van a obtener? Que eso es lo que todo el mundo se debe preguntar. ¿Por qué es tan bueno? Pues al final ácidos grasos por un tubo. O sea, es decir, al final sabemos y con varios estudios que sí que es verdad que el butirato lo podemos conseguir de muchas maneras pero una manera maravillosa es la mantequilla. Entonces, sí que es verdad que como tú decías al principio va a ayudar a estimular o mejor dicho alimentar estas bacterias que les encanta degradar moco, producir moco, estar ahí dándonos una salud intestinal bastante interesante y esto va a repercutir directamente en algo que decías tú al principio que es en impedir que haya más endotoxemia al final. Cuanto más o cuanta más calidad tenga tu capa mucosa menos permeabilidad intestinal la vamos a tener y por lo tanto ya nos estamos salvando de muchísimos problemas desde enfermedades autoinmunes, típica artritis, reumatoidea o el típico hipotiroidismo de Hashimoto que está muy relacionado con esta permeabilidad con esta inflamación de bajo grado Cada vez vemos más prevalencia Sí, no, no, que cada vez ahora creo si no recuerdo mal leí un estudio hace poco que estaban ya en 1,4 en las mujeres es decir una de cada cuatro mujeres tiene un Hashimoto que es espectacular y en hombres creo que ya iba por unos 6 unos 7 o sea son son números muy altos muy altos entonces el guin en este aspecto nos va a producir todo esto y nos va a ayudar un montón por otro lado va a ayudar también a que se genere un contexto porque al final para los que no lo sepan en el intestino aparte de mil millones de cosas también se gesta el sistema inmune entonces nos va a ayudar también a que tengamos más linfocitos T reguladores con lo cual como digo yo siempre cuando le explico el sistema inmune no va a ir tanto como un pollo sin cabeza sino que va a estar calmado va a estar tranquilo va a saber lo que tiene que hacer en cada momento no vamos a tener esa sobreexpresión las células dendríticas van a estar bien es decir todo va a estar en su estado óptimo y eso nos va a prevenir muchísimas cosas sin ir más lejos por ejemplo y sin entrar en patologías más complicadas como podría ser el cáncer ¿no? pero sin ir más lejos todas estas personas que vemos con procesos asmáticos al final todas tienen como punto en común que tienen un sistema inmune con unos linfocitos T reguladores muy disminuidos entonces claro si nos está escuchando alguna persona con problemas graves de alergia con problemas asmáticos etcétera el GI puede ser una muy buena idea para comenzar a mejorar ese contexto pues yo creo que es un consejo bueno donde los haya fíjate siempre fíjate que aludíamos a la mantequilla algo que si echamos la vista atrás hace 10-15 años se ha demonizado se ha vuelto a poner de moda luego ha gustado luego ha sido la margarina pero fijémonos como un producto que lleva estando con nosotros pues bueno toda la vida tiempos inmemoriales toda la vida puede reportar tan interesantes propiedades hablabas también de ese equilibrio del sistema inmunitario yo casi que lo voy a trasladar como una pregunta sé algo de inmunología pero o sea yo lo que he podido ver es que cuando los linfocitos T reguladores leyendo están muy disminuidos los que empiezan a ocupar su lugar son los TH17 o T autorreactivos que son los que están detrás de muchas de estas enfermedades ¿no? Exacto justamente lo has explicado perfectamente es así aparece la enterrileuquina 17 para que hayan estos TH17 y aquí se crea un contexto inflamatorio bastante peligroso bastante peligroso y sobre todo aparecen pues eso enfermedades autoinmunes que cada vez hay más la gente no sabe por qué este es uno es una de las explicaciones lógicamente pero pero podemos ir más allá pueden aparecer cosas como lo que decíamos mucho más graves como un cáncer tranquilamente que también está muy muy en auge últimamente es una cosa esto no quiere decir que solo nos tengamos que preocupar del intestino que muchas veces caemos en ese simplismo pero sí que es verdad que al final yo creo que el cuerpo no crea nada en vano y si si hay puesto un nervio tan largo como el vago que conecta el cerebro al intestino es por algo algo de importante que tendrá aunque tenga ese nombre tan desafortunado exacto completamente de acuerdo sí 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 yo creo que además esto nos da una perspectiva muy interesante porque cuando uno pues empieza a ver que todas estas enfermedades autoinmunes cardiometabólicas van en aumento lo primero que hay que descartar es decir bueno no es todo genética aquí tenemos un fondo ambiental probablemente nutricional que está haciendo que esto esté despegando muchísimo y bueno ahora tenemos ya además algunos ejemplos algunos trucos algunas alternativas accesibles para para poderlo abordar al final a día de hoy Alberto tenemos un montón de estudios que hay un montón de patologías que no tienen más de una carga de un 3 a un 5% genética que sí que puedes tener mala suerte sí o sea vale pero van a ser 5 personas en el peor de los casos de cada 100 el resto como tú bien has dicho es pura epigenética pura y eso yo quiero decir una cosa que yo se lo explico a todos los pacientes y esto en verdad es bueno para nosotros ¿sabes por qué? porque al final si todo es genético no podemos hacer nada pero es que el microbioma no caemos en ese victimismo sí claro pero el microbioma podemos cambiarlo está en nuestra mano que sí no va a cambiar en un mes a lo mejor te lleva un año pero también te ha llevado a lo mejor 20 o 30 años quedarte de esa diabetes entonces eso te abre un rayo de esperanza para esa persona que está muy mal a nivel de salud como para decirle vale no te preocupes hemos llegado aquí por desconocimiento por lo que sea no pasa nada pero tiene solución a no decir es genético etiqueta crónico para toda la vida no hay nada que hacer aprende a vivir con ello yo creo que son las peores palabras que nos han enseñado el no hay nada que hacer aprende a vivir con ello sí desde luego te anclan en ese victimismo estoy completamente de acuerdo yo creo que es un paradigma que está cambiando va también cubre un poco distintas generaciones pero es algo que la medicina está empezando a cambiar en ese sentido a ser más proactiva y sí es un rayo de esperanza para mucha gente sí es verdad quería también David preguntarte porque bueno me imagino que tú estarás al corriente yo he leído que muchas veces y hablando volviendo al al tema que nos ocupa sobre los ácidos grasos omega 3 quería pues bueno preguntar un poco acerca de esa interrelación que existen entre el DHA y el EPA con probióticos y si existe pues eso una sinergia un efecto de sumar fuerzas de cara a mejorar esa salud intestinal ciertamente tú ves aconsejable coadministrar omega 3 y probióticos para abordar muchas de estas patologías por supuesto es más en muchos casos se ayudan muchísimo entre ellos es decir hay muchísimas bacterias las más conocidas las típicas bifidobacterias que todos conocemos igual que los lactobacilos son los dos grupos más grandes estos que para los que no lo hayan escuchado nunca que suene a chino estas que podemos encontrar por ejemplo en los yogures o en la leche por ejemplo se ayudan mucho entre ellos y aquí hay un punto que a mí me gustaría hacer hincapié y es que siempre se ha escuchado por redes sociales por todos lados que somos lo que comemos y a mí no me gusta esa expresión porque en el fondo somos lo que absorbemos no lo que comemos entonces si tú ahí potencias esas bacterias justamente con un buen suplemento omega 3 ojo no cualquier omega 3 sirve porque al final aquí no podríamos pasar horas hablando de eso pero corres el riesgo de metales pesados de mucha toxicidad etcétera y te puede hacer más mal que bien pero tú con un buen suplemento omega 3 como el que he probado yo vuestro desde hace años que además llevo años usándolo te ayuda a que esos lactobacilos hagan su función mejor o esas bifidobacterias por ejemplo hagan mejor su función y si rizamos todavía más el rizo con ese gui que estábamos hablando nos va a ayudar también a esa producción de butirato entonces por eso te digo yo para mí el omega 3 a día de hoy es igual que el magnesio son dos suplementos que debería tomar todo el mundo esté sano o no hay grandísimas deficiencias generalizadas a nivel poblacional y yo creo que para mí es una sinergia maravillosa en ese aspecto es como si tú coges otra otra sinergia que me gusta mucho para el tema del dolor coges EPA y jengibre son dos cosas que juntas tienen un poder bastante interesante a nivel analgésico incluso hay estudios muy interesantes con el jengibre que se ha utilizado en mujeres con endometriosis con el mismo efecto que un analgésico o un antiinflamatorio no esteroideo entonces al final son muchas cositas que si aprendes a hacer estas pequeñas cositas puede ser muy autosuficiente y nos salvamos nos salvamos muchísimo de la extensa farmacología y al final hay una cosa que está clara Alberto que es que el omega 3 no te va a dejar efectos secundarios por mucho que tomes mucho en este aspecto al final cada fármaco tiene que pasar por el hígado todos absolutamente todos y ese es un precio que hay que pagar efectivamente sí muchas veces es verdad que conviene marcar esa diferencia entre lo que son nutrientes y lo que son fármacos es decir nosotros estamos tomando unos nutrientes que somos deficientes y en muchas ocasiones por eso esas deficiencias se cubren o se trata de restablecer una función fisiológica o inhibir un exceso dando un fármaco como tú bien dices eso lleva un metabolismo a nivel hepático lleva un riesgo de interferencias de unos con otros y como todos sabemos pues bueno tiene una serie de efectos secundarios que pues bueno no estás no estás libre de ellos yo creo que es es una valoración muy muy interesante precisamente porque bueno pues fíjate con estos pequeños trucos al final podemos apuntar muchos aspectos de nuestra salud y evitar al final alberto nos han hecho creer que es muy difícil pero no lo es tanto es más fácil de lo que nos lo han hecho creer la verdad sea dicha pero entre tú y yo vale y esto con total sinceridad el omega 3 no mueve la misma cantidad de dinero que una farmacéutica por supuesto por supuesto claro ahí tenemos también un factor socioeconómico importante está clarísimo sí totalmente cierto muy bien quería ya por último David abordar un último aspecto que yo creo que bueno por vamos por tu especialidad y dedicación es yo creo que es particularmente importante antes de abandonar este eje biosis intestinal que es el tema del eje intestino-cerebro vale ya que muchas veces pues bueno nos hemos referido y lo estamos haciendo al intestino como un segundo cerebro precisamente donde pues bueno muchos neurotransmisores se sintetizan o lo sintetizan en nuestro microbioma donde tenemos pues una interconexión con numerosos plexos nerviosos y evidentemente pues bueno de esa digamos de ese cómputo de bacterias y otros microorganismos que tengamos ahí pues podemos tener entonces una mayor susceptibilidad a tener ciertos tipos de de enfermedades mi pregunta para ser un poquito más concreto vale esto es un poco contextualizarlo es si más allá de las evidencias descritas si tú mismo empíricamente has podido comprobar que pues eso fomentando esa salud intestinal con intervenciones nutricionales que hemos aludido se puede llegar a mejorar la salud mental y cerebral ¿qué nos puedes contar al respecto? si conoces algún caso o alguna información para la gente que nos está escuchando totalmente es decir como tú bien has dicho hay muchísima evidencia es más hace menos de dos meses leí un estudio justamente sobre salud mental y una dieta más densa en grasas por decirlo de alguna manera aunque cualquiera que ya esté metido en el mundo sabrá de lo que estoy hablando incluso donde se veía pues personas con trastornos graves trastornos de esquizofrenia trastornos de bipolaridad donde se reducía más de la mitad de de la sintomatología en pacientes desaparecía es espectacular pero sin ir más lejos y sin contar ningún paciente me puedo poner a mí como ejemplo yo durante muchísimos años he tenido un trastorno de ansia generalizada sí que es verdad que hacía bastantes cosas mal no hay que decir no hay que engañarse porque por ejemplo trabajaba de noche en el hospital pero un punto importante es que mi alimentación era horrible y yo lo digo claramente yo siempre lo he dicho jamás engañaré a nadie yo no no vengo de comer bien yo he aprendido con el tiempo pero mi alimentación era muy mala y y yo a nivel psicológico estaba muy mal muy mal o sea ya te digo yo llegué a tener un tema de ansiedad generalizada con agorafobia que llegó un punto que no podía salir de mi casa durante una época y y sí que es verdad que ahí empecé llegó un momento que no pude más no hice el click que digo yo me dolió lo suficiente ya la situación y y empecé a cambiar mi alimentación y y pasé a ser un chaval que no podía superarlo la barrera de engordarlo de de los 50 kilos yo jamás lo había podido conseguir y a mis 26 años cuando cambié todo esto empecé a reparar mi intestino a tratar la capa mucosa empecé me empezó a crecer la musculación no sé no sabía ni dónde me salían los músculos era como pero cómo puede ser mi cabeza cambió totalmente pero totalmente pasé de ser una persona que era incapaz de recordar nada ahora lo sé lógicamente por esa misma neuroinflamación a realmente no tener problemas de ansiedad vivir distinto totalmente distinto yo he llegado a la conclusión y luego lo he visto con más pacientes pero conmigo mismo de que vemos la vida dependiendo como tenemos el intestino y eso y eso hace que tú y yo podamos leer el mismo vídeo perdón libro o ver este vídeo y entender cosas distintas y que a lo mejor tú te cabrees y yo diga guau es increíble y estemos viendo el mismo estímulo entonces a día de hoy con toda la evidencia y con lo que he vivido en mis carnes y lo que veo en consulta que ya son varios años yo no es que te diga que haya relación es que creo que no se puede tener salud mental sin tener un buen intestino o sea ahí soy súper rotundo yo mucho sí no vamos yo creo que poca gente además nos cuenta una experiencia personal en sus propias carnes o sea es un testimonio tremendamente valioso y sí es que es porque bueno efectivamente uno lee muchos datos yo mismo he leído que hasta el 60% de los neurotransmisores que funcionan en nuestro cerebro se gestan aquí pero ciertamente bueno es que es es una interconexión nerviosa que luego comienza ahí evidentemente si hay una si hay una inflamación aquí se va a trasladar al resto de nuestro organismo y claro lógicamente el sistema nervioso central está coordinando todo nuestro y sobre sobre los neurotransmisores una cosa súper curiosa que yo siempre digo porque vivimos en la época de los suplementos y la gente muchas veces se autosuplementa por todo ve cosas en todos lados cosas en todos lados se toma de todo en el norteamericano sí y el tema de los neurotransmisores que muchas veces pensamos ah pues mira me voy a tomar gaba me voy a tomar yo soy de los partidarios de es mucho mejor darle al cuerpo lo que necesita para que lo fabrique que darle la sustancia como tal o sea yo soy muy fan del cofactor siempre entonces es como tomo butirato o tomo mantequilla toma mantequilla no le des directamente butirato entonces esto es como enseñarle a un niño a sumar o hacerle tú los deberes es lo mismo dar dar la molécula hecha estamos estamos eliminando esa capacidad de autorregulación esa amniostasis que tiene el organismo coincide plenamente ahí sí y yo creo que para eso es importantísimo lo que decíamos tener una buena microbiota y lógicamente darle lo que necesita claro que al final tenemos que ser conscientes y esto yo siempre lo digo porque intento poner cordura siempre porque hay mucha mucho mensaje muy extremista en redes hoy en día y yo intento poner cordura y decir bueno al final no podemos vivir en una burbuja y tampoco sería positivo vivir en una burbuja no pasa nada estamos expuestos a químicos estamos expuestos a muchas cosas es normal es lo que nos ha tocado en esta época no está en nuestra mano pero lo que sí que no está en nuestra mano es lo que hablábamos utilizar pues este omega 3 estos antioxidantes este ejercicio este descanso estas cositas que van a minimizar el daño esto es como siempre digo lo mismo si tú te comes un pastel un trozo pastel el día de tu cumpleaños no te va a matar ni te va a causar una enfermedad ahora si te comes un trozo pastel todos los días claro tenemos un problema y más aún si nos lo comemos después de comer en una comida copiosa ahí está claro sí completamente de acuerdo yo creo David que para ir concluyendo esta entrevista me gustaría hacerme eco de unas palabras gente nos ha dicho me ha gustado mucho como eslogan además no somos lo que comemos sino lo que absorbemos me voy a hacer eco de ello porque quería abordar en un último capítulo algunos aspectos concretos acerca de la calidad de los suplementos de omega 3 y algunas sinergias vitamínicas que hemos ido tocando a lo largo de esta entrevista entonces en primer lugar me gustaría que bueno con tus palabras y en tu experiencia nos digas por qué es importante elegir un suplemento de omega 3 de calidad es decir que sea de alta concentración que tenga un formato de alta biodisponibilidad esto es bueno crítico por lo que por lo que hablamos para que tenga un mayor beneficio a nivel mental a nivel del sistema nervioso y bueno en general en toda nuestra en toda nuestra salud o fisiología yo creo que esto lo podemos explicar a mí siempre me gusta poner ejemplos para que la gente lo entienda muy fácil yo creo que el hecho de que un omega 3 por ejemplo como el vuestro tenga mucha biodisponibilidad que para mí es clave este punto y lógicamente una concentración porque no te vas a tomar 20 pastillas lógicamente no tiene sentido pero el tema de la biodisponibilidad es como si tú masticas la comida o la engulles no es lo mismo para tu estómago entonces el hecho de que haya una biodisponibilidad alta es como las vitaminas que has puesto un buen ejemplo no es lo mismo tomar una vitamina normal y corriente de la farmacia que tomarte la metilada es ayudar al cuerpo a que realmente si te llega me lo invento un gramo de omega 3 pueda absorber el máximo posible si no claro un omega 3 barato que es lo que hablamos siempre muchas veces lo barato sale caro no sabe lo que te estás tomando aparte lo que lleve que ya lo que hablábamos antes de metales pesados y tal no te vas a quedar ese gramo de omega 3 tu cuerpo no se va a quedar ese gramo y eso es algo que la gente muchas veces dice no yo tomo 3 4 gramos de omega 3 sí pero de qué biodisponibilidad o sea cuánto se está quedando tu cuerpo y eso al final es súper importante porque los ácidos grasos son súper delicados y eso hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta y si ya entramos a lo que estábamos diciendo antes que todos tenemos un déficit tan grande ostras pues es como cuanto más mejor en este aspecto cuanto más absorba mejor entonces eso también se va a ver lógicamente reflejado en el tratamiento si tú tienes una buena biodisponibilidad vas a ver resultados mucho más rápidos que al final no nos vamos a engañar es lo que quiere la gente la gente quiere ver resultados te preguntan cuánto tiempo cuánto tiempo tengo que esperar cuánto tiempo tengo que tomarlo exacto tómalo después continúe me cuenta los beneficios y después vamos a ver sí también yo diría una cosa importante ¿vale? porque muchas veces sobre todo el nivel mental la claridad mental muchas veces no somos conscientes de ello y la gente dice hostia llevo un mes tomando mega 3 y todavía no he notado nada le dices vale pero escúchame una cosa fíjate en el nivel mental porque como que lo damos como muy normal lo normalizamos muy rápido y es como ostras luego piensas ostras no pero yo antes iba mucho a la cocina y llegaba allí y decía ostras aquí he venido o no sabía dónde ponía las llaves y ahora no me pasa entonces son pequeñas cositas que si le prestas atención ves los efectos del omega 3 muy rápido sí completamente de acuerdo yo fíjate hay un yo creo un ejemplo claro no es por poner refranes pero bueno al final sí no es oro todo lo que reluce muchas veces cuando damos o cuando la gente consume un suplemento de baja concentración realmente el mensaje que habría que trasladar es piensa que si de un gramo que tiene esa perla esa grajea ese formato si solamente tienes un 30% el otro 70% son otros ácidos grasos que no son omega 3 es decir serán lo que sean omega 6 serán saturados monoinsaturados pero estás aportando la misma cantidad o incluso superior más ácidos grasos de los que no necesitas que de los que eres deficiente entonces ese es un punto importante y el otro evidentemente como dicen bien veces es que tenga buena biodisponibilidad pues para que se absorba bien y realmente pase el mayor porcentaje posible de nuestra sangre que eso es es absolutamente determinante y luego así como esto claro reducir siendo pragmáticos en vez de tener que tomar 5 o 6 perlas poder tomar 2 claro exacto no hay color efectivamente y que sí que es verdad que hoy en día en el 2024 esto es factible que a lo mejor hace unos años no pero ahora mismo es factible que no es eso que dices tengo que darle la vuelta al mundo para encontrarlo hoy en día efectivamente tenemos muchísima más facilidad para suplirnos y podernos suplementar de calidad sí y esto pues bueno fíjate que al final sí nosotros vivimos en un mundo pues ya muy globalizado tenemos mercado de suplementos que está muy atomizado concretamente en los Omega 3 hay muchísimas marcas calidades precios podríamos decir que todo un verdadero espectro pero sí que bueno me gustaría seguir ahondando un poquito en pues bueno en esa calidad y sobre todo en el tema de seguridad ¿vale? porque antes y tú mismo aludías a el riesgo que suponen pues eso contaminantes marinos como son los metales pesados por ejemplo pues a una embarazada le dicen mira el pescado azul sobre todo los grandes fuera ¿vale? por este riesgo pero claro nos estamos quedando sin un aporte de nutrientes que son decisivos concretamente en tu experiencia David ¿qué criterios destacarías como principales o prioritarios a la hora de elegir un suplemento de Omega 3 seguro en lo que se refiere a estos contaminantes? certificados o sea aquí aquí soy muy muy claro esto es como la micoterapia la micoterapia también está muy de moda y hay mucha gente que tú le preguntas ¿dónde están las setas? y no te lo quieren decir o no te quieren mandar certificados si alguien no te quiere mandar un certificado ya si alguien tiene que algo que esconder es por algo eso de entrada entonces por suerte tenemos muchos laboratorios que hacen este cribado y que dan estos sellos a los que son de calidad es una manera muy fácil para el consumidor para asegurarse que no hay metales pesados que es de calidad o sea que el tema del aceite la oxidación y todo es correcta entonces yo creo que hoy en día lo tenemos muy fácil o sea yo creo que antes era más fácil que te vendieran liebre ahí ¿no? pero hoy en día es muy fácil incluso para la persona que no tiene ni idea esta mujer mayor que puede vivir sin tener ni idea decir bueno pues mire tiene que tener unos sellos aquí que tiene que y eso le va a asegurar tal yo creo que es la manera más fácil fíjate que en esto de la calidad bueno hay muchos aspectos a tener en cuenta efectivamente el tema de los metales pesados tiene que estar acotado y cumpliendo unos estándares que repito en este caso es GOET la organización global para el EPA y DH que nos dice cuáles son los máximos permitidos o al menos que tengan pues eso esa certificación donde el profesional pueda ver que está cumpliendo con todos esos estándares y que está viendo cuantitativamente pues cuáles son esa concentración que es verdaderamente buena que el TOTOX es lo suficientemente bajo que tenemos pues eso unas cantidades de metales pesados que si o bien son indetectables o que cuanto menos cumplen con con los estándares establecidos si tiene que haber una transparencia porque si no efectivamente pues bueno ya digo que se pueden consumir muchos omega 3 directamente pero bueno no es no queremos tampoco tomar un aceite no 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 de bacalao o de atún claro o sea igual que yo no me no cocinaría con aceite de girasol así que claro te lo digo pues es que es lógico es coherencia al final desde luego efectivamente ya por último David quería bueno para terminar de redondearlo hemos hablado antes de bueno pues esas sinergias que tenemos en los suplementos de omega 3 sobre todo con vitaminas de carácter liposoluble vale son la vitamina D3 la vitamina E algunos utilizan también vitamina A vale son nutrientes que pues ya digo por esta naturaleza liposoluble forman una emulsión de fácil absorción a nivel intestinal con los omega 3 y tienen un beneficio mutuo en esa biodisponibilidad de omega 3 con vitaminas esto es más una pregunta abierta pero quería preguntarte un poco qué ventajas adicionales nos pueden aportar estas vitaminas con los omega 3 en qué pueden complementar o ayudar a esa acción para decir bueno pues es que tengo algo más con este tipo de suplementos que simplemente con un aceite de omega 3 normal al final yo creo que aquí tenemos una cosa maravillosa igual que hablábamos antes de de la sinergia con los probióticos aquí pasa lo mismo al final es decir como tú bien dices estas vitaminas que son liposolubles vale sobre todo hacer hincapié a esto aquí quitamos las del grupo B sí que es verdad que igual que son dependientes del colesterol vale como es la vitamina D no que si no tenemos ya puedes hacer lo que quieras que sin colesterol no vamos a hacer nada aquí seguimos hablando de lo mismo es decir cuando tenemos esta grasa que aportamos nos va a ayudar muchísimo vale sobre todo el ejemplo que te has puesto la vitamina D porque la población actual y es gracioso que España tenga la población actual con déficit de vitamina D cuando somos un país mediterráneo que le da mucho el sol es de delito pero nos va a ayudar muchísimo en esto pero también hay otras vitaminas como puede ser la E que se utiliza para muchísimos tratamientos inclusive para el tema de mucosas intestinales que realmente van a proteger estos omega 3 y vamos a perder menos también entonces esto es importante porque volvemos a lo que hablábamos antes aunque sea rizar mucho el rizo si tú estás tomando omega 3 tienes unos niveles de inflamación de bajo grado brutales que es algo muy normal a día de hoy podemos perder omega 3 por el camino igual que hablábamos del ejemplo que te he dicho antes ya que hablamos de vitaminas igual que pasa con las vitaminas del grupo B las hidrosolubles cuando no son metiladas o incluso la C cuando no está el hiposomal que se pierde mucho en el estómago aquí podemos perder mucho omega 3 también por el camino entonces al final para que la gente lo entienda lo que van a hacer estas vitaminas es como un escudo y van a proteger lo que lo perdamos entonces eso nos va a ir muy bien luego también pueden tener sinergias entre ellos ¿vale? y podemos ganar pues más recuperación muscular post-entrenamiento lógicamente lo que hablamos siempre ¿no? el sistema cardiovascular etcétera que es que el omega 3 al final a nivel cardiovascular es espectacular ¿no? pero o el sistema inmune como hemos hablado antes o el ejemplo que poníamos de la prevención de enfermedades neurodegenerativas ¿no? pero digamos que para mí es como va a potenciarlo y nos va a asegurar sobre todo que lo que estamos tomando nos llegue bien o nos llegue el máximo sí fíjate yo aquí con la vitamina D es algo que yo creo que rompe todos los moldes de lo que puede ser una vitamina lo primero que decimos son oligonutrientes esenciales que por lo tanto nosotros no podemos fabricar y hay que tomarlos en la dieta bueno pues es la única vitamina que nosotros sí que podemos fabricar y como bien dices tiene delito que tengamos niveles tan bajos por las razones que sea disruptores endocrinos horarios de trabajo protectores solares puede haber mil mil razones pero llama mucho la atención porque la vitamina D al final funciona más como una hormona sí una vitamina realmente está implicada en coordinar muchísimos procesos fisiológicos no solamente pues eso salud musculoesquelética es que a nivel cardiovascular es imprescindible donde los omega 3 también lo son a nivel del sistema nervioso igual de hecho es que asiste en la síntesis de muchos neurotransmisores es en el sistema inmune tiene que decir tiene todos los principales síntomas o sea todos los principales sistemas a su disposición y uno y como añadir aquí Alberto uno muy importante que muchas veces a la gente se le pasa o no lo sabe y es que la vitamina D es muy importante para la regulación del azúcar en sangre también también y es otro problema muy grave que tenemos a día de hoy entonces es lo que tú dices es básico aquí hay claramente bueno se ha visto claramente una correlación entre niveles bajos de supongo que será la 25 hidróxido y vitamina D y esa resistencia a la insulina hay bastante hay bastante evidencia y al final es que la resistencia a la insulina hoy la estamos viendo ya hasta en niños hasta en niños es lo más preocupante y lo más alarmante y niños nosotros en consulta lo hemos visto en niños inferiores a 10 años o sea que dices no te ha dado tiempo es imposible pues sí claro y tú lo has dicho aquí tenemos muchas cosas que nos están bloqueando pero la más grave de todas para mí es el miedo de la gente al sol y eso ojo y quiero hacer este hincapié porque no quiero que la gente lo entienda mal y hay que especificarlo es que el sol el miedo al sol hay que tenerlo al mediodía pero no por la mañana ni por el atardecer es decir que tú a las 8 o las 9 o a las 10 de la mañana te dé el sol no te va a pasar nada claro el problema es que si tú durante todo el año no te da el sol y llega julio que además nos viene genial porque estamos cerca ya viene agosto y te vas a la playa a las 12 del mediodía hasta las 3 te quemas hay un daño mitocondrial y luego pasa lo que pasa evidentemente sí claro tiene delito porque si nosotros fuéramos suecos pues te diría bueno es que es que no tenemos más pero nosotros que somos los que mejor podríamos tener esto tiene delito tiene delito desde luego desde luego muy bien David pues te voy a ir preguntando nada para ir concluyendo ya en este para cerrar este espacio que nos extendieses lo hemos ido recogiendo pero bueno como si fuese una especie de tips finales unas breves nociones sobre cómo podemos trabajar activamente nuestra salud mental inmunológica desde la nutrición y fomentando pues hábitos de vida saludables ¿cuáles dirías tú que son los 3-4 pilares fundamentales para esos consejos nutricionales para podernos reafirmar en esta condición? mira, sinceramente te voy a dar 4 pero 1 no pasa nada pero 1 lo voy a recalcar por encima de todo porque me preocupa mucho ¿vale? y lo voy a dejar para el final el primero de todos y aquí me voy a centrar en la ayurveda aparte de que tengas una alimentación equilibrada que me parece muy bien ¿no? donde destacaría sobre todo pues un buen aporte proteico de grasas interesantes ¿vale? que no sean trans por favor y carbohidratos que provengan o sea que existan en la naturaleza ojo con esto ¿vale? es un detalle muy interesante porque yo soy de los partidarios de que tendríamos que crear un nuevo grupo de macronutrientes para diferenciar el carbohidrato que es la patata de el bollicao porque los dos son carbohidratos ¿sabes? entonces soy partidario de que se tendría que separar esto pero aportar un poquito de todo luego el movimiento que habíamos hablado que es básico el descanso y el que para mí es más importante de todos el no intentar hacerlo todo perfecto es decir yo creo que aquí y esto tenemos todos parte de responsabilidad de los que divulgamos en redes sociales y lo explico mucho en el máster yo hago mucho hincapié en ello está bien hacer las cosas lo mejor que puedas eso es muy importante pero también tenemos que acordarnos que cuando damos mensajes fuera hay mucha población que no puede comer carne de pasto que no puede gastarse un pastizal en pescado todas las semanas que no puede gastarse 200 euros en suplementos más la consulta del terapeuta entonces si puedes está guay hazlo pero si no busca las mejores opciones dentro de tu economía es decir no podemos o no debemos mejor dicho condenar a la gente por su nivel adquisitivo es decir pues no tienes solución lo siento si no comes si no te gastas 300 euros en comida todos los meses no te vas a curar no entonces olvidarnos de ese perfeccionismo y simplemente lo mejor es mejor no lo perfecto o sea eso de lo perfecto es mejor no eso es un idealismo es verdad y al final es intentar hacerlo todo perfecto crea un estrés interno que es te rompe todo o sea te rompe esa carne de pasto te rompe ese movimiento te rompe ese descanso te lo rompe todo entonces yo creo que bajar el nivel es importante perfecto pues nos quedamos con estos consejos finales David yo creo que es vamos por mi parte creo que nos has nos has orientado muchísimo yo vamos seguramente al igual que nuestros oyentes tus seguidores habrán escucharán esta entrevista con muchísimo interés y realmente pues se llevan un muy buen puñado de consejos prácticos que en el día a día y en base a sus en sus capacidades económicas y físicas pueden pueden poner pueden poner en práctico yo creo David por mi parte bueno darte las gracias ha sido un verdadero placer haber estado este este espacio de tiempo contigo haber podido compartir pues muchísimas debates experiencia y bueno quería darte las gracias en nombre de todo el equipo de Best Biofan y especialmente en mi parte vamos en por mi parte pues por por esta interesantísima entrevista que nos has concedido a vosotros Alberto de verdad primero a ti por que me has hecho estar muy cómodo muy tranquilo como cuando te tomas un café con alguien en un bar así que eso se agradece porque al final habla también de la profesionalidad y a a vosotros en general como como empresa pues que decir son ya varios años desde que os conozco y la verdad que no tengo ninguna palabra negativa ni ni el trato como personas que siempre estáis allí ni ni los productos que son para mí son los más top que hay hoy hoy por hoy en en España pues te agradecemos muchísimo el feedback David un verdadero placer a vosotros que vaya muy bien hasta ahora